Música Música Muy buenas tardes señoras y señores amigos de este bici lugar El Potreno Guanajuato, vamos a dar inicio con los toros del Rancho La Misión Los Toros Bárbaros, mi nombre es Eli Chávez Aquí vamos a estar contorreando con todos y cada uno de ustedes Así es que pónganse cómodos porque continúa, continúa el jaripeo Y vienen, no son 10, son 11 ejemplares, viene uno de regalo El Rancho La Misión Hidalgos imparables Ya es una realidad Hidalgos imparables Sergio Monroy Sergio Monroy y su palovilla Hidalgos imparables El jinete es mortal por sus temores Pero inmortal por sus deseos Hidalgos imparables Hidalgos en acción El Rancho La Misión de Julián Tla Guerrero, los toros bárbaros Aquí viene su representante Antonio Toño Martínez Directamente de Julián Tla Guerrero, México Y todo el equipo de trabajo Del Rancho de Julián Tla Guerrero, México Del Rancho La Misión La Misión, sí señor Véngase para acá, brinquenle el peligro Ahí está El brazo derecho del señor Hugo Figueroa, Antonio Toño Martínez, el médico Ahí viene Juan, ahí viene el, ah, este sí tiene estudio, el único que tiene estudio El colegiólogo Ay, ay, ay Ahí está Rigo No, no estés topeteando Vámonos pues Una banda pesada Donde las praderas son verdes El agua es pura y transparente como el cristal Señor Les digas a tus hijos ganaderes A tus hijos caporales Muy en especial a tus hijos jinetes Pasa hijo mío Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Amén, amén Venga el toro, venga la diola, venga el presal, venga el aplauso Sí, señor Señor Llego Pariente Allá pues ahí está Complecido este tema Que estamos solicitando Parientito Vamos a ver lo que tenemos por ahí seguimos complaciendo con más temas en lo que tienen por ahí listo el toro se llama el corrido del tarajo y ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Vaya Joli! ¡Vaya Salida! ¡Vaya Reparo! ¡Ahí está un fieceso! ¡Dónde un dinero! ¡Vaya Sónico! ¡Vaya Monta! ¡Vaya Salida! ¡Impresionante! ¡Ahí está el Chabelo! ¡Ahí está! ¡Más querido! ¡Más querido! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Sí señor! ¡Vaya! ¡No se le presta! ¡No se le presta! ¡No se le presta la explana! ¡No es culpa de vinete! ¡Tranquilo! iene andreon todos sin sendos el cajón! ¡Hay que decir lo que es! ¡No es! ¡Aremos! ¡Cuantáles el desktop o no se le vertically ¡hay que darle elcenzón! ¡Vaya ola! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta, portandol! ¡Ahora Izabela! ¡Puerta! ¡Fuerta y Enjoy it! ¡Hasta lever! ¡Ahora Cállate! ¡Vaya Salida! ¡¡En la puerta! ¡Es la puerta! ¡Neidardo! Haciendo una vuelta extraordinaria A por la garencia, amigo Ahí está, bien sentado La pinta de Hidalgo Sin abrazo, sin abrazo Está llena, viva, viva Y el aplauso, el aplauso Y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso En la pinta, la pinta de Hidalgo En la pinta, la pinta, la pinta, la pinta ¡Vamos! ¡Echele, pariente! ¡Fuerta! 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 ¡Fuera, fera! ¡Aí, áí, áí! ¡Aí, áí, áí! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡No se cae, se cae un grande! ¡Fuera, fira, fira! ¡Fuera, fira, fira! ¡Fuera, fira, fira, fira! ¡Fuera, fira, fira, fira! ¡Fuera, fira, fira, fira! ¡Aí está la vuelta y vuelta! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Vaña, fira, 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 fira! Y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso, el aplauso 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 El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso, el aplauso 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 El aplauso, el aplauso